Bienvenidos a un nuevo video de La Notiteca. Este lunes la NASA ha comunicado uno de los mayores hallazgos de la historia y es que por fin se ha encontrado las pruebas suficientes para determinar la existencia de agua líquida en Marte. Algo que prácticamente se sabía desde hace varios años, pero hoy se puede sustentar gracias a las evidencias recabadas por el Curiosity, tanto fotografías como en muestras del suelo marciano. El agua que se encuentra en Marte es agua extremadamente salada y esto es lo que ayuda a que el agua sea líquida, ya que la sal reduce el punto de congelación del agua y esto la permite fluir entre temperaturas de menos 70 grados hasta los 24 grados centígrados, pues la temperatura en Marte es en promedio de menos 60 grados y en invierno llega a disminuir hasta menos 125 grados, hasta 5 veces más frío que en comparación con la temperatura promedio de la Antártida aquí en la Tierra. Por esa razón es que durante varios años de observación se descubrió la presencia intermitente de líneas oscuras y estrechas que crecen durante los meses más cálidos del planeta rojo, pero se desvanecen el resto del año. Por último, se dijo que si bien están seguros de la existencia del agua líquida en Marte, no se sabe de dónde proviene y además falta entender al 100% cuál es el ciclo del agua en el planeta marciano. Gracias por ver este video y te invito a que te suscribas ya que estaré subiendo nuevo contenido. Hasta la próxima.